Tario, levanta la mirada, toca por dentro el balón, ¿para quién? Para que venga Rocha, Rocha para definir, pinta para gol, pinta para gol, Rocha, el marco, la pelota al fondo, al fondo se metió, gol, Arne y Rocha, se viene la curva, se viene el centro, balón por elevación para que salga el portero, salió en falso y penal, penal, bajaron a José Leudo, y hay penal a favor del equipo de Villa de las Palmas y Amarilla, Amarilla para quién, ya vamos a confirmar, pero bajaron a Leudo y empieza a dar la fórmula del ingreso, Juanjo. Seis minutos de la primera parte, uno por cero, carrera corta, pierna surta, el marco, gol, gol, de Inter, Inter. Leudo allí, pero ganó finalmente el equipo de Real, ahora se viene Rocha, intentando la pared, le va a pegar allí Santiago, el marco, queda el rebote, balón al marco, gol, si señor Rocha, el que es caballero repite.